¡Hey, hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla en estos instantes es Mary Ann. Y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior, episodio en el cual tuvimos que apretar un poco el culo porque nos perseguía fauces. Así que let's go. No, yo me acuerdo. ¡Ostras! ¿Cómo se cambiaban los controles aquí? ¡Nos comen! ¡Nos comen! ¡Nos comen! ¡Ay Dios mío! ¿A dónde va? ¡Tengo miedo! ¡No creo que esa cosa podía viajar entre las paredes! ¡No había que escaparlo! ¡Sí, como que no podemos escapar! ¡Era! ¡Un otro mirro! Pues eso gente, no me acuerdo de los controles Pero vamos, que empezar así ya da todo el cague Pues eso, nos van a partir lo que viene siendo la madre Y tengo miedo ¿Cómo me levanto? ¡Ah, vale! ¡Bloqueado! ¡Holy shit! ¡Aquí what! Nos perseguirá Nos perseguirá a fauces ¡Omg! ¡Papelito! ¡Oscuridad! ¡Tengo miedo! Por cierto, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin subir de medio? Es que claro Siempre que subo un juego de miedo Es como que la gente se va Es como que, ah, tengo miedo No subas esto a tú Canal ¡No! ¿Qué te... ¡Para! ¡Aaah! Tengo miedo Vale, primera cara ¿Y por qué está cerrado? Necesito pasar Por aquí nada Pues nada No podemos pasar Vamos para abajo El tema de fauces Como que Da mucho canguelo O sea que en ese sentido Han cumplido con el juego Vale, aquí what? Just like Bernard Ok ¿Y este qué? Pues eso Tiene pinta de que Hay que ponerle las máscaras Y con las máscaras Ya pueden cruzar al otro lado Es como El misticismo de este juego, ¿no? Luego esas caras blancas Las vemos en otros juegos también Pero está entretenido Let's go Ya podemos pasar Necesita el nombre No mola No mola Va a venir fauces Y nos va a comer Vale Se escuchan psicofonías Pumba Pumba ¿Cuál tipo? Vale, nada más por aquí, ¿no? A ver Aquí con cuidadín Tengo miedo Vale Aquí what? Vale Vale, aquí debería aparecer El nombre De Bernard Pero no Aquí muchas sillas Muchas cosas Un cenicero Qué raro Vale 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 Buscamos a un tal Boris A ver la lista otra vez Ahí está Ahí está Ok Asiento número 9 Lo tenemos Que era justo el primero que hemos visto No, este No, este no es Este tampoco es Este El hombre que estoy buscando Este es Este es Donde murió Ok Pero este no es el asiento Oh sí Era el 9 Vale Para peluco Eso es Nicholas Ok, Nick Vamos a sacarte de aquí Nicholas Vale Pues ya lo tenemos En teoría Nos podemos aspirar Siempre y cuando Oh fuck Oh fuck Socorro Con la puerta en las narices Casi nos coge Pero nos coge en el sentido Latinoamericano de la palabra What the fuck Me he puesto nervosio Casi me agarra Ay Dios mío Mary Ann No me extraña que no Apetezca grabar esto Por Dios A ver Nos falta una cara Puff Y donde está la otra Me la habré saltado No creo No Ay Aquí hay mariposas Oh Una llave Por supuesto Tengo miedo Por Dios Que no aparezca La cosa esa Aquí what Ok Papelitos everywhere Pues nada people ¿Veis todas Estas sábanas Que cubren cosas? Son vuestros Liques Así que tenéis que darle Al botón de like Venga va Tengo miedo Vale hay un Un espejo aquí Pero por aquí ¿Qué hay? Nada Ok Ostras Ya mientras no Me persiga esa cosa Todo bien Ay Dios mío No sé como luego Se verá esto Porque toca que editarlo Ya lo sabéis No se puede Capturar ventana Bueno que igual Si se puede Pero pierde calidad Y la gráfica Se pone A mil grados Vale Escucho cosas Otro espejo Estamos yendo bien ¿No? No Ostras Aquí igual Van a hacer un 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 La vuelta es en círculo todo el rato. Me va a comer. Sí. Que claro, se me quita. La respiración y todo. Está jodido el pasar por aquí. Madre mía. Es que claro, se levanta. Nos va a agarrar. Es un hecho irrefutable. Vale. La primera parte la tenemos. Es que claro, son muchos botones y no sé si será por el mando o lo que sea. Pero me tapo la boca o me agacho. Las dos cosas no. Ah, y la percepción. Vale, ¿esto cómo hace? Vale, va dando vueltas en círculo. lo cual me preocupa viva jesus christ vale, lo tenemos que claro, capaz te rompe la pared como el némesis quien sabe ahí hemos apretado algo que es ocio vale, aquí Watt ¿ballerina? vale, yo quiero percepción nada vale, Vivian, tenemos nombre OMG vale, we got it, tenemos nombre, tenemos datos Vivian, ¿porque Vivian? no, probablemente solo un nombre de escena el artista formerly known as Vivian Vivian vale, esa es su habitación vale, esa es su habitación vale, o sea, tenemos nombre artístico, pero no es vamos al peligro otra vez a que nos coma esa cosa vale, por aquí Watt estará cerrado esto ay, Dios mío vale, pillamos esto pero ella tiene la careta pero ella tiene la careta algo es algo vale, estamos en su habitación vale, tenemos trocito de papel que más cositas o aquí hay cosas bueno, ya tienes ahí un nombre bueno, más trocito de papel ponemos trocito de papel vale, estoy pisando el mando malditas gran día sí, gracias gracias nos vemos en casa besos los para mí, ¿vale? no exactamente un caldo de pasión sí sí, madre, sé sé estoy haciendo mi mejor ¿qué? no, yo... bueno, ¿qué con mi trabajo difícil? no siempre es sobre ti oh, tenemos nombre Victoria ¿cómo? esto ya empieza a ser expediente X, ¿eh? demasiados datos hola sí, esto es Vivian room 347 quiero hacer un peregrino hay un hombre aquí sí, de la staffa de hotel francamente, creo que me arrastro de vodka en su respiración ¿qué? ¿eso era el presidente de la staffa? ¿sabes lo que? no importa gracias bueno, es un trabajo estrés creo que oh, Dios mío, Ellie I thought you were no, no, I'm I'm really happy to hear from you why didn't you call sooner? Ellie se llama you did but Eugene that slippery son of a bitch Ellie sí, Ellie she was very special to her you don't need to be a medium to see it so if you were talking to Ellie that means Tori it's you the real you that's your name oh, se llama Tori como hemos visto aquí a name is more than what everyone calls you it's what you feel yourself to be claro entonces aquí está el nombre de Tori pues ya estaría OMG tengo miedo vale, ahí tenemos otro espejo mala idea ¿y dónde había que poner la cara? I don't remember that pero tengo miedo es que la musiquita no ayuda también os lo digo ay, Dios mío ay, Dios mío claro, te están metiendo en fregados que no te llaman vale vale, es por aquí sí o sí debería haber usado los poderes a ver si había algún tipo de ayuda es que no sé dónde va la cara esa, la verdad ay, Dios mío aquí what tenemos que agarrar eso pero aquí nos va a agarrar el que no el bicho malo y feo no sé si será por aquí lo vamos a intentar pero vamos ah, vale es aquí tengo miedo vale hasta luego, Tori que pases un buen día ay, Dios mío vale, ¿ahora qué? sí, pero no estás en el mundo, yuppie a ver, otro espejito tengo miedo papelazo aquí what está muy Silent Hill ah vale lo tenemos, people las tenazas pero aquí huele a que nos van a perseguir este lugar este lugar este es donde se empezó nunca he sentido la oscuridad como esa antes esa cosa había sido ahí fue donde se hizo su primer kill donde se asustó la muerte y me gustó papelazos 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 siempre es bien vale escucho voces a ver, la silla la silla la silla ostras que poco de sangre ¿no? una enfermera loca locos del coño locos del coño ay dios mío vale que no venga el bicho que no venga el bicho que no venga el bicho vale podemos abrir muy claro esto es muy Resident Evil las tenazas las habéis dado cuenta que las hicieron en el 7 y ya están en todos los Resident Evil Remakes y en el Village en el 8 por supuesto van a estar las tenazas el cortacadenas o como lo quieras llamar vale hay que bajar te imaginas que no se está grabando el vídeo no lo puedo comprobar vale de todas formas vamos a ir chapando por aquí prontito porque luego hay que renderizar todo esto y eso se tarda su buen rato no os penséis Jesucristo nos va a salvar que le va a poner nombre al cortacadenas vale por aquí nada eso está chapado tapeado ahhh tengo miedo vale es por aquí ¿no? o por aquí hemos venido vale es por aquí me gusta el hecho de tener que apretar los gatillos para usar el cortacadenas le da un realismo ahí al uso por aquí what ay ok ah vale por aquí es donde sadness nos estaba iluminando al principio pero nos indicaba oh que hay que ir por una puerta que estaba cerrada con cadenas y ya tenemos cortacadenas así que easy let's go hello 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 mariette mariette es como los impuestos del país mucho miedo palotita ok hey why don't you tell me something about this place it's the day room you used to play here mangy una pelota volando Richard is he one of your friends no but he was smart maybe he could help he was smart wait is he está tieso i remember he became hollow like a puppet he oh i remember marianne i don't want to see him why not what do you remember no don't tell them it's okay you don't have to tell me but you should still come with me so that i can keep you safe no no marianne the sadness never again why did you bring me here bring me here it was then i realized there was something she wanted me to see with my own eyes in fin people vamos a dejar el episodio por aquí ha sido bastante intenso y pues eso a descansar un poquito la gráfica que estará sufriendo de hecho la estoy escuchando decir por favor para el video ya así que me despido por aquí dejaros un like porque esta serie está siendo la leche y aunque no os gusten mucho juegos así de miedo a mi si me gustan así que lo voy a seguir trayendo pese a quien le pese así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima más ¡Gracias!